Por mucho tiempo yo estaba aquí y no nos habían dado, otorgado, verdad, ningún título de propiedad y ahora yo me siento contenta. Agradezco al gobierno que tenemos, verdad, porque se está interesando por nosotros, los pobres, que nosotros no lo tuviéramos, tal vez no lo alcanzáramos, verdad, con nuestra fuerza. Pues gracias, le doy a él. Ahora usted tiene seguridad de su propiedad. Ah, sí, ahora sí, me siento segura, porque cuando me lo dieron, solo me lo habían dado nada más sin yo, pues, tener esperanza. Pero ahora sí me siento segura porque lo tengo hasta en la mano en mi título. Yo le doy gracias a Dios y al comandante, a nuestro partido, que es solidario con el pueblo. Tener este título, porque usted sabe que sin esto es como que no tenga nada. Entonces yo me siento alegre, le doy gracias a Dios en primer lugar y a la compañera Rosario Murillo y al comandante Daniel Ortega, por haberme regalado este título. Y agradecido a nuestro presidente que siempre nos ha tomado en cuenta, pues, para ayudarlos, para darnos seguridad en nuestras propiedades. Estamos entregando 69 títulos hoy, el día de hoy, como parte de la primera entrega que está haciendo a nivel nacional, pues, el gobierno a través de los compañeros de la proponitoría solidaria de la juventud sandinista. Pues, andamos en propiedad, restituyendo, pues, el derecho a todos los protagonistas, porque se les ha, está garantizando la seguridad jurídica a través del título de propiedad. Un programa activo y dinámico.